¿Qué tal jóvenes? Feliz año nuevo dos mil veintidós. El día de hoy les voy a mostrar una súper herramienta que precisamente nos permite abrir la mayoría de las tablets chinas y la mayoría de aparatos que posteriormente les voy a mostrar en cuanto a su mantenimiento y reparación en este canal que se llama Electrónica Práctica México. El canal pues tiene varias listas de reproducción como ustedes verán relacionadas precisamente con la electrónica y con la reparación de celulares y reparación de tablets principalmente. Aunque también nos vamos a enfocar este próximo año a los diferentes electrodomésticos que tenemos a nuestro alcance. Y también tópicos sobre electrónica y mediciones en semiconductores, precisamente procedimientos para detectar fallas en los dispositivos pasivos y activos que integran los circuitos electrónicos. Bueno, esta super herramienta, sí, es una linea que la comercializan en varios, en varios tamaños, en varios espesores. De hecho, esta linea la podemos utilizar precisamente para hacer palanca, y liberar diferentes tipos de aparatos, sí, como por ejemplo este. Puedo abrirlo sin problema, ¿verdad? Sin utilizar tornillería, sin utilizar pues ningún otro tipo de herramienta, como destornilladores, etcétera. Bueno, como verán, pues aquí ya la tablet, pues ya estaba abierta, pero por lo general se sujeta por medio de este tipo de uñas, y estas uñas son liberadas precisamente con esta herramienta de desensamble. Si ustedes se quieren poner en contacto con un servidor, pues se las podemos, bueno, les ponemos a su alcance, o a su alcance, la manera de adquirirla. Bueno, pues que tengan un muy buen año, no olviden suscribirse al canal, y hasta luego.